Ya le puse final, quizás sea tarde, pero quiero volar y de ti alejarme Ya no quiero seguir sufriendo, merezco algo mejor Porque tú eres mi vida, pero me fallaste, basta perderme y al final ganaste Pero recuerda que te quise más que a mí Sé que llorarás por mí cuando te falte mi amor Y sola comprenderás que como yo te amo nadie te amará Sé que llorarás por mí cuando te falte mi amor Y sola comprenderás que como yo te amo nadie te amará Todavía no entiendo cómo hiciste eso Pero fingiste quererme hasta el último beso Tú te fuiste en silencio Ahora debo quererme a mí Que aún me debo tanto amor Este tiempo no fue perdido Pero tú sí mi perdición Ahora debo quererme a mí Que aún me debo tanto amor Este tiempo no fue perdido Pero tú sí mi perdición Y tú eras el amor de mi vida Mi fiel compañera Se nos acabó el amor Sé que llorarás por mí cuando te falte mi amor Y sola comprenderás que como yo te amo nadie te amará Sé que llorarás por mí cuando te falte mi amor Y sola comprenderás que como yo te amo nadie te amará Ya le puse final Quizás sea tarde Pero quiero volar Y de ti alejarme Ya no quiero seguir sufriendo Yo merezco algo mejor Porque tú eres mi vida pero me fallaste Y jugaste a perderme y al final ganaste Pero recuerda que te quise más que a mí Sé que llorarás por mí cuando te falte mi amor Y sola comprenderás que como yo te amo nadie te amará Sé que llorarás por mí cuando te falte mi amor Y sola comprenderás que como yo te amo nadie te amará Yo te swepté mi amor Más que llorarás por mí Lo pez nofte